Nuevamente, saludamos a todas las personas que siguen la transmisión de la Eucaristía, a los que están delicados de salud, a las personas de la tercera edad, a los que están en primera fila, en primera línea peleando, dando su tiempo y su vida en favor de la comunidad, a los médicos, a los policías, militares, personal de salud, periodistas, sacerdotes y religiosos. Jesucristo en el Evangelio que hemos proclamado hoy día, trata de explicar a sus discípulos que es el reino de los cielos. Para ello hace tres comparaciones en forma de parábolas. Que con seguridad conlleva la exigencia propia del discipulado. En la primera comparación, el tesoro escondido, acentúa el vender y comprar para conseguir algo que representa una ganancia para el comprador, para el interesado. El acento del relato recae en la acción del hombre que, casualmente, haya un tesoro, que lo llena de alegría, apuesta a todo, con mayúscula, apuesta a todo, lo que tiene para conseguirlo. Es evidente, por la esencia misma de la enseñanza de la parábola, al comprar el campo, ese hombre no hace ningún mal negocio. Al contrario, procura una ganancia. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que el reino de los cielos es como esa persona que se aventura a dejarlo todo por algo más importante. Nos invita a hacer un alto en nuestras vidas y preguntarnos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. En qué estamos invirtiendo nuestras vidas. ¿Será que es algo? ¿Será que es en algo que nunca se acaba o simplemente es algo que no dura para la eternidad o algo momentáneo? Como por ejemplo, algo que no es para toda la vida es el poder que tan apetecible se convierte en estos tiempos de elecciones, en estos tiempos electorales. En estos días escuchamos en los medios de comunicación social y en las redes sociales poner en la balanza la propia dignidad y bienestar de las personas. ¿Qué es lo más importante? Escuchamos decir la salud o la economía. Pareciera que solo se piensa en algunas personas y no en el bienestar de la sociedad. En los más vulnerables o vulnerados, los ancianos, las personas de la tercera edad, los niños, las personas que viven del día, los comerciantes ambulantes, los lustrabotas, los taxistas, los albañiles. ¿Será que están llevando el pan de cada día a sus hogares? ¿Cómo lo están haciendo? Nos preguntamos. Haciendo alusión a aquella persona que encontró el tesoro escondido. Así como está la situación en nuestro país, hablando de un sector de la sociedad, ¿será que estamos invirtiendo a largo plazo en una educación más comprometida con nuestros niños, con los jóvenes, con los universitarios? ¿O estamos invirtiendo el tiempo en politizar la educación pensando en unos pocos, con el antifaz de preocupados por la educación? Lo único que se logra es confundir a la sociedad y aprovecharse de ella. La segunda comparación destaca la intervención de un comprador que quiere obtener algo más valioso para él, la perla valiosa. Esta parábola retoma el tema del compromiso con el reino de Dios. Aquí hay algo particular. El comprador no la encuentra casualmente. Es algo que estuvo buscando por mucho tiempo. Entonces, se describe que el reino de Dios es algo que el ser humano ha ido buscando. Nosotros hemos ido buscando. Hemos ido anhelando. Ha ido soñando y seguimos soñando en busca de ese reino de Dios. De eso que es más valioso que otras cosas que de repente no llenan nuestra vida personal. Aunque el texto no lo dice explícitamente, vemos la inmensa alegría del comprador al encontrar la perla preciosa. ¿Dónde notamos esta actitud? Notamos esta actitud al momento de vender todo para comprar lo que para él era lo más importante en ese momento, la perla. Con seguridad también que cuando nosotros encontremos la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos a querer estar solamente con el Señor y dejar otras cosas que de repente nos han distraído. Nos preguntamos, ¿qué aprendemos de esta parábola? Con seguridad no es la perla misma lo que importa, sino cuánto vale para el comprador, cuánto vale para aquella persona que anhelaba buscar la perla. Así será cuando encontremos la perla más valiosa para nuestras vidas. Nada puede importar más sino encontrar a Dios, aceptarlo a nuestro buen Dios en nuestras vidas. Es evidente que todo esto conlleva un compromiso con el prójimo, pero no sólo de una manera altruista, que eso todo el mundo de repente lo puede hacer, sino de una manera basada en la compasión, unido al corazón de Jesucristo que en este momento sufre, porque lo único que sale del corazón de Jesús es el amor. La tercera compasión enlaza un cierto sentido con la maleza en el trigo del Evangelio de la semana pasada. En la red están juntos peces comestibles y otros que no se pueden aprovechar, pero sólo pueden ser clasificados cuando la red esté llena, al igual que el trigo y la cizaña. Sólo las podemos separar cuando sea el tiempo de la cosecha. Todo esto para no echar a perder el buen fruto. Aunque esta parábola no hace mención del juicio entre los buenos y los malos, acentúa su mensaje en desechar y castigar lo malo, lo que no se puede aprovechar. Ante esta situación y de manera muy clara, el Evangelio nos exhorta a obrar bien y rectamente, a ser buenas personas, buenos cristianos, a cosechar lo que sembramos. ¿Han entendido esto? Les pregunta Jesús a sus discípulos. Tácitamente no les pregunta si han entendido un poco de la parábola, o lo parcial de la totalidad. Les pregunta si han entendido completamente los misterios del reino de los cielos. Es claro que para Jesús entender no significa un reconocimiento intelectual. Lo que les estaba preguntando y nos pregunta en este momento es, ¿Será que hemos dejado interrumpir nuestra vida personal con la presencia de Dios? Si no nos hemos dejado guiar por la presencia del Espíritu Santo, somos como los peces que no se pueden aprovechar y la maleza que hay que quemar. Estimados hermanos, hemos hablado de todo, pero sobre todo queremos decirle en este momento, así como estamos viviendo la pandemia del coronavirus, que seamos esperanza para toda la comunidad. Si hemos encontrado a Dios, vamos a poder dar testimonio de alegría en tiempo de tristeza. Vamos a poder ser la solución a cualquier problema que se avecine. Vamos a ser esperanza, con mayúsculas lo escribo, para nuestro prójimo. Por eso les digo, estimados hermanos, a pesar de las desgracias en las que estamos viviendo, no perdamos la esperanza. Este es el momento de la corresponsabilidad. Lo repito, este es el momento de la corresponsabilidad, donde no solo pensemos en nosotros mismos, nuestra propia familia, solamente en mi trabajo. Demos un paso más, pensemos en el prójimo, en el próximo. No nos olvidemos de orar por nuestros vecinos, porque hay tantas personas que están sufriendo diferentes desgracias. Falta de comida, falta de vestimenta, salud, trabajo. De repente, no podemos solucionar todos los problemas, más aquí tenemos nuestras manos para dar solución a algunos de los problemas. No nos cansemos de hacer el bien, ya lo hemos escuchado muchas veces. A nuestros políticos, busquen el diálogo, porque en la incertidumbre en la que estamos viviendo, este es el momento de buscar espacios de unidad y no de alejamiento. Porque si no sabemos dialogar todos o con todos, tampoco podremos gobernar. No nos olvidemos que por encima de cualquier situación política o social, está primero la salud de toda la sociedad. Estamos en este momento de crisis sanitaria. ¿Dónde se ha invertido el dinero? ¿Por qué son precarios nuestros centros de salud? Ha crecido el número de levantamientos de cadáveres en Bolivia. La gente tiene miedo de esta enfermedad y a veces acude a pedir ayuda médica cuando ya es demasiado tarde. La verdad, no estamos preparados. Sin embargo, no quiero terminar esta reflexión, esta pequeña reflexión para todos ustedes, sin antes saludar a todos nuestros abuelos en este su día. Con una frase del Papa Francisco, en el Encuentro Mundial de las Familias en Roma, el 27 de octubre del 2013. Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo, y un pueblo que no escucha a los abuelos, es un pueblo que muere. El Papa Francisco, Roma nuevamente del 27 de octubre de 2013. Un especial abrazo a todos ellos, que San Joaquín y Santa Ana, Padre de Nuestra Madre de la Virgen María, protejan a todas nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.